Ya lo sé, que tú te vas. Guillermo Pous venció el cáncer. El albacea de la herencia de Juan Gabriel compartió su más reciente batalla inolegal sino médica, y fue contra el cáncer que finalmente logró vencer. Fue a mediados de octubre que me diagnosticaron cáncer de faringe. Estaba alojado en la base de la lengua, entonces me hice estudios de inmediato. Fui a ver al, bueno, primero a un otorrino, luego al dentista, luego me fui a ver a una neuróloga, la neuróloga me mandó con el oncólogo, y el día que fui a ver al oncólogo, ese mismo día de internarme para hacerme las biopsias, me regresé a mi casa, a los ocho días me dieron los resultados diciéndome que si era cáncer, y a los tres días me regresé a iniciar el tratamiento. Fue un tratamiento de 35 sesiones de radioterapias y quimioterapias. Terminé a finales de diciembre, tuve que esperar dos meses a desintoxicarme para hacerme estudios, y hace tres semanas me dijeron que estaba libre de cáncer y sin necesidad de tratamiento. Estaba libre de cáncer y sin necesidad de tratamiento. A la par que luchaba por salvar su vida, el abogado continuó con su labor profesional, ganando dos batallas legales, las propiedades que Silvia Urquidy mantenía en su poder, al igual que las casas que Pablo Aguilera, hermano del divo de Juárez, también tenía a su cargo. ¡Hey! ¿Ya estás suscrito al canal? ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. ¡Trabajamos para ti con amor! ¡El equipo de Me Gusta, pues!